Voy a tratar de ser lo más concreta posible, pero creo que este debate amerita una amplia discusión y deliberación por los impactos que pueda tener en la comunidad y en la afectación de calidad de vida de las personas que circundan todo este sector. Y quiero referirme muy puntualmente a la construcción del Parque Metropolitano Planta de Tratamientos Alítricos, que si bien, aunque se ha dicho que se va a construir este parque como una compensación por la ampliación de la PETAR, importante recordar que este parque ya estaba contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial. Es así como en el Decreto 190 de 2004, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, en su artículo 244, que habla de la identificación de los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques, lo contempló, lo identificó como uno de los parques metropolitanos con el código PM9 en la localidad de Engativá con el nombre de Planta de Tratamiento del Salitre. En el parágrafo de este artículo se evidencia que en el Parque Planta de Tratamiento del Salitre se podrán, importante tener en cuenta esto, no es obligatorio, se podrán ubicar equipamientos que correspondan a unidades de saneamiento básico del Grupo de Servicios Urbanos Básicos. En el marco del respectivo Plan Director del Parque, se deberá definir una zona de amortiguamiento que lo relacione en forma compatible con la localización del equipamiento. Y permítanme, muy brevemente, referirme a este parágrafo en algunos de sus apartes, cuando hace énfasis en que no es una obligación ubicar equipamientos que correspondan a unidades de saneamiento básico del Grupo de Servicios Urbanos Básicos. Hay la posibilidad, y por eso hablan de podrán, y esto un poco para sustentar la petición con la cual acaba de terminar la intervención mi compañero de bancada, el doctor Jairo Cardoso Salazar. También llamar la atención que resulta paradójico que sin que se hubiese construido el parque, ya se ubicaron equipamientos. Prueba de ello es que ya está construida la parte primera o la fase 1 de la petal El Salitre. También, importante llamar la atención que cuando se despidió este plan de ordenamiento territorial en el enayo 2004, la última etapa de la ciudadela con subsidio todavía no había sido construida. Y eso lo que hace y genera no es otra cosa diferente a que hay unas condiciones que no se pueden tener en cuenta hoy, a diferencia de lo que pasaba en ese momento. ¿Por qué? Con la construcción de la última etapa, de la fase de consubsidio, se creó una comunidad adyacente y eso hace que se replanteen las condiciones iniciales. En virtud del parágrafo segundo del artículo 243 del Plan de Ordenamiento Territorial, que hace referencia a la clasificación de los parques distritales, se estableció que la preservación, manejo, intervención y uso de los parques de escala regional, metropolitana y zonal serán determinados por los planes directores. Es decir, que se debe observar el cuidado de los sistemas actuales si tenemos en cuenta que ese plan director deberá armonizarse y complementarse con los planes de manejo ambiental en los casos de formar parte de la estructura ecológica principal del distrito. Para dar cumplimiento a este plan director del parque metropolitano de la Petarza Litre, a través del decreto 470 del 2006, se adoptó ese plan director. ¿Y qué pasó? ¿Qué se determinó allí? Que el plan director incluía la planta de reciclaje y la planta de tratamiento, pero además incluyó infraestructura deportiva que no es amigable con el ambiente. Allí lo dice el decreto 470 del 2006, en el artículo 3º dice que las circulaciones peatonales y ciclorruta se adaptan a la topografía del terreno conformando espacios de permanencia y articulando los usos de recreación pasiva y activa entre los cuales se destaca la plazoleta de eventos, el skatepark, campos deportivos de tenis, la zona de juegos infantiles y parqueaderos. Y viendo las áreas de construcción planteadas en el proyecto, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva que se está mostrando en imagen en este momento, observamos que el 50%, que cerca del 50% de los índices de ocupación que se pretenden hacer lo constituyen zonas duras y que tan solo el 56% de esas áreas es para zonas verdes. El área para la construcción del parque metropolitano es de 169.000 metros cuadrados. De esos 169.000 metros cuadrados, tan solo 95.211, que repito, corresponden al 56.17%, serían para zonas verdes. Y el resto, que es un porcentaje muy alto, estaría entonces siendo ocupado por zonas duras como lo son circulaciones y senderos, plazoleta de acceso al Guanamarillo, entre otros la plazoleta del acceso a piscinas, plazoleta de eventos, la zona de juegos infantiles. Y esto, sin lugar a dudas, nos genera una gran preocupación. ¿Por qué? Porque el 56% de las zonas verdes que establece el Plan Director, para nada, o en muy mínima parte, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese sector. ¿Pero por qué no contribuyen? Pues basta mirar lo que dice la Organización Mundial de la Salud frente a los escándalos mínimos que deben tener las ciudades internacionalmente. ¿Qué dice la OMS? Que las ciudades deben tener un escándal mínimo internacional de 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Escuchen esto. 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Dice la OMS. El Observatorio Ambiental de Bogotá afirma que la ciudad, es decir, Bogotá, cuenta con tan solo 3.9 metros cuadrados de zonas verdes efectivas por habitante. Cuando el estándar internacional está hablando de 9 metros cuadrados. Pero además de esto, es importante analizar y reflexionar sobre el impacto ambiental y social que traerá el proyecto. Y con el fin de evitar estos impactos ambientales y de mitigar posibles impactos sociales como lo son el tema de la seguridad, el tema de la movilidad, el tema de la tranquilidad y la convivencia, el estacionamiento de vehículos en vía, el movimiento político Mira siempre ha solicitado y nunca ha cambiado su posición para que el Parque Metropolitano Petal Salitre sea exclusivamente de recreación pasiva. Y prueba de ello está en las innumerables mesas de trabajo de concertación que se han hecho con el Instituto de Recreación y Deporte, la CAR, la Secretaría de Ambiente, convocadas en su momento por nuestro concejal, el doctor Jairo Cardoso Salazar. Y en esas mesas no ha habido petición diferente, repito, a que este parque metropolitano sea exclusivamente de recreación pasiva. Y hoy nuevamente lo volvemos a ratificar. ¿Y por qué nos estamos ratificando en eso? Porque resulta importante hacer un comparativo de lo que significa tener un parque de recreación activa y un parque de recreación pasiva con los impactos que puede tener o que ya está presentando la construcción allí, la implementación de una planta de tratamiento. En un parque de recreación activa se pueden hacer actividades de esparcimiento como lo son, por ejemplo, el fútbol, el balonceto, el tenis. En un parque de recreación pasiva lo que prima lo importante son las actividades contemplativas, por ejemplo, el avistamiento de aves. En el parque de recreación activa se practica o se busca que haya la práctica de ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas, en tanto que en un parque de recreación pasiva lo que se busca es que haya el disfrute de actividades dirigidas al disfrute escénico. Si bien es cierto que en los parques de recreación activa y recreación pasiva el propósito es la salud física y mental en los dos casos, importante aquí también analizar que en los parques de recreación activa se requiere infraestructura destinada a alojar concentraciones de público, mientras que en los parques de recreación pasiva solo se requieren equipamientos en proporciones mínimas al escenario natural y va a haber un mínimo impacto ambiental y paisajístico. En los parques de recreación activa, equipamientos tales como albergues, estadios, coliseos, canchas y la infraestructura requerida para deportes motorizados son de mayor impacto, mientras que en los parques de recreación pasiva equipamientos tales como senderos para bicicletas, senderos peatonales, miradores, observatorios de aves y mobiliario propios de actividades contemplativas harían, además de un ambiente amigable, que se contrarreste y que se mitiguen los impactos negativos a los que ampliamente se ha referido nuestro concejal, el doctor Jairo Cardoso Salazar, en su intervención. Pero bien, no obstante que nosotros en reiteradas oportunidades hemos solicitado que la construcción del Parque Metropolitano de la Petar Salitre sea un parque de recreación pasiva, hay una parte de la comunidad, y aquí quiero ser muy enfadito, solo una parte de la comunidad, que en unas mesas de concertación de las localidades de Engativá, Suba, Distrito y CAR, firmaron un acuerdo de propuesta para el diseño de ese parque metropolitano petar Salitre. Y con ese diseño que firmaron y que se propone, consideramos que se van a ocasionar problemas de movilidad, problemas de seguridad. Según la propuesta acordada del diseño del Parque Metropolitano Petar Salitre, firmada por esa mesa de concertación, en la que no participó toda la comunidad, y como suele suceder en muchos casos, llevan a algunos, y esos algunos se toman la vocería de la mayoría y con eso ya creen que la participación ciudadana se cumplió. Pero, ¿qué dice esta propuesta? Que el parque contará con dos componentes integrados, un primer componente ambiental y un segundo componente deportivo. Dentro del componente ambiental, hablan de que el parque tendrá un centro de interpretación ambiental con un aula y un laboratorio ambiental, nos parece que está muy bien y es acorde con lo que estamos pretendiendo y pidiendo. Que tendrá un museo, que tendrá un auditorio con capacidad para 200 personas, cosa con la que no estamos muy de acuerdo. Que tendrá un centro de propagación de material vegetal, que incluye un domo geodésico para cultivo de especies nativas, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Que tendrá un lago para cultivo de peces, que contará con un centro de monitoreo de la biodiversidad, también, pues, por supuesto, estamos de acuerdo. Que habrá puntos de avistamiento de fauna y flora, y que habrá unos usos ambientales complementarios, como viveros, auxiliares, herbarios, semilleros, compostaje y lombricultura, cosa que nos parece muy lógica, natural y con la cual también estamos de acuerdo. Pero en su segundo componente, que es el componente deportivo, habla en esta propuesta que el parque contará con cuatro canchas de fútbol, que contará con una caucha múltiple, que tendrá tres canchas de tenis, tres canchas de voleibol, un patinodro, un velodro, una cancha de jockey, una pista de biciclós, gimnasio al aire libre, circuito de trote, complejo para skateboard, juegos infantiles y parque para perros. Yo sí quiero llamar la atención, y me imagino, si el parque se construye con este segundo componente deportivo, lo que puede pasar solamente mirando la construcción de las cuatro canchas de fútbol. Después de esto, encontramos en esta propuesta que no solo se está endureciendo la zona, sino que se observa que dentro del proyecto y la propuesta no está la inclusión de parqueaderos. Ah, cosa grave y bien difícil esta. Ustedes se imaginan con este componente deportivo de cuatro canchas de fútbol, de cancha pública, de tres canchas de tenis, de tres canchas de voleibol, del patinódromo, que no esté contemplado el tema de los parqueaderos. Mi memoria en este momento recuerda lo que pasó con la construcción del Centro Comercial Santa Fe. ¿Recuerda usted, doctora María Victoria, cuando se construyó el Centro Comercial Santa Fe? La falta de parqueaderos y de la organización del tráfico, el caos que generó en la autopista norte. El puente. El puente que tuvieron que construir después, doctor Juan Carlos Flores, pero el caos que hubo por esto. Y solamente por mencionar otro caso, que los fines de semana vivimos los ciudadanos cuando queremos desplazarnos, por ejemplo, a municipios como Chía y Cota. Veamos lo que pasa en la zona de la Conejera. cuando los trancones son innumerables largos en los recorridos donde los vehículos se parquean frente a las salidas donde no van abasto los buses llevando a los jóvenes para que practiquen el deporte. Esto es lo que estamos mirando nosotros. Esta falta de tener en cuenta por lo menos esa propuesta y esas zonas duras que, repito, en un porcentaje tan alto para nada van a ayudar a mitigar el problema ambiental. No olvidemos y los que son ambientalistas, yo no soy ambientalista, yo soy abogada, pero lo que nos ha demostrado la experiencia es que las zonas verdes traen a la mente y a la salud, además de relax, una mitigación de los impactos ambientales negativos. No es lo mismo tener una pista de patinaje que tener árboles que puedan estar absorbiendo el CO2 y limpiando el oxígeno para que la gente respire aire puro. El avistamiento de aves. El avistamiento de aves que también, además de ser un deleite a la vista, ayuda tanto y es amigable con el ambiente. Quiero hacer un llamado aquí también frente a esto lo que estoy diciendo. No es un capricho, no es una propuesta a ultranza del movimiento político. Mira esto de que sea un parque de recreación pasiva porque sí y porque nos oponemos al parque de recreación de recreación es de recreación activa. Si nosotros hacemos memoria, lástima que no estuviera acá el director de la CAR, la misma CAR hizo un informe de consultoría, lo contrató y ¿qué dijo ese informe de consultoría? Que esa zona es considerada como un numeral y abro comillas, dice, consideramos que para la propuesta de compensación se deben tener en cuenta la diversidad de coberturas vegetales que el humedal posee actualmente y de igual manera poder enriquecer y ampliar otras coberturas vegetales que pueden ser importantes para el establecimiento no solamente de especies de aves sino también para todo tipo de especies de fauna. Cierro comillas. Por lo anterior, lo único que nosotros como movimiento político queremos reiterar y exigir en este debate de control político es que el parque debe contener un mínimo de porcentaje de zonas duras y debe priorizarse y hacer un énfasis muy grande en las zonas vacíos. Pero ya para terminar, señor presidente, y ser muy respetuosa del tiempo y agradeciendo las garantías, quiero referirme al impacto socioeconómico también del proyecto. El área de influencia de este proyecto va a afectar la UPZ 71 de Tibabulles en la localidad de Suba y la UPZ 72 de Bolivia en la localidad de Engativá. La zona que corresponde a Suba afecta a los barrios Lisboa y Santa Cecilia y en Engativá a los barrios Cortijo, Quintas de Santa Bárbara y esquina noroccidental de la ciudadela con subsidio. La población aproximada en los barrios que colindan directamente con los periodos de la Petarza es así. En Lisboa y en Santa Cecilia de la localidad de Suba estamos hablando de 7.038 habitantes. En el Cortijo, Quintas de Santa Bárbara y esquina noroccidental de la ciudadela con subsidio que corresponde a la localidad de Engativá estamos hablando de 14.560 habitantes. Esto lo que significa sumada a las dos poblaciones es que estamos hablando de una afectación para 21.958 habitantes aproximadamente de esas dos localidades. ¿Cuáles son los impactos negativos en la zona? Como consecuencia de la ampliación del Aspetar y la construcción del parque se podrían presentar los siguientes impactos negativos a los cuales el doctor Cardoso también ya hizo mención y yo paso muy rápidamente. salud por los olores ofensivos y los vectores movilidad por la congestión vehicular seguridad por la apertura del parque metropolitano y valorización predial por la disminución en el valor de los inmuebles es lo que conocemos como la desvalorización y aquí quiero traer a colación lo que han dicho varios expertos sobre el valor de los inmuebles ¿qué dicen los expertos? que hay unos factores extrínsecos que inciden en el valor de los predios algunos de estos factores son estos por ejemplo la vecindad elementos cercanos al inmueble de manera inmediata inmediata pueden valorizar o desvalorizar un predio o un inmueble ustedes podrán en su buen saber y entender y en un análisis lógico hacer el cálculo de si un bien se va a valorizar o desvalorizar si tiene como vecindad una planta de tratamiento que espele olores que está llena de roedores y que así los expertos digan que no van a salir los olores está comprobado que eso no se va a poder contrarrestar al 100% otro factor extrínseco son las vistas vistas valorizantes o desvalorizantes desde el inmueble no es lo mismo tener un inmueble con la vista a los cerros orientales o zonas verdes que tener una vista sobre la planta de tratamiento donde de pronto puede estar pasando la ratica o las raticas que parecen gatos allí por lo que allí se está haciendo el procedimiento que se está haciendo frente a esta planta de tratamiento los servicios municipales son también otro factor histórico que incide en el valor de los predios el equipamiento urbano mercados templos escuelas hospitales transportes públicos vialidad de parques y jardines cinematográficos centros comerciales estos este equipamiento puede valorizar o desvalorizar y la contaminación no sólo la ambiental señor secretario de ambiente sino también la contaminación auditiva la olfativa la visual y la social y lo que yo quiero aquí resaltar es que indiscutiblemente lo que va a pasar con esta construcción de la ampliación de la petal es que va a haber una desvalorización de los predios sin liguar a dudas ¿qué dice la comunidad? en una carta que la comunidad le dirigió al Banco Mundial el 21 de julio del 2016 la comunidad dice el proyecto de ampliación de la planta El Salite y la construcción del parque no ha tenido una debida socialización y prueba de ello ya la hemos entregado hoy a ustedes autoridades y funcionarios del distrito las cerca de 2.500 firmas en donde se demuestra que no ha habido la suficiente socialización si sumado a esto no se han puesto vallas informativas en ningún lugar del barrio y no se ha subido la información pertinente a la página web de la carta también la comunidad dice los proyectos de ampliación de las petal Salite y el parque metropolitano serán ejecutados en el predio denominado legalmente como barrio El Dorado que en la actualidad es una reserva ecológica para la comunidad y dentro de la cual se encuentra un humedal y un bosque la planta quedará a menos de 100 metros de las casas y afectará la salud la integridad física la vivienda y la intimidad de la comunidad del área de influencia la destrucción del valle de inundación no fue objeto de estudio en la evaluación ambiental del proyecto la construcción causará daños negativos irreparables al medio ambiente pues destruirá parte del valle aluvial que es un ecosistema del río mismo y hace parte de las áreas protegidas del distrito que integra la estructura ecológica principal de la ciudad según el plan de ordenamiento territorial la evaluación ambiental de la fase 2 de la petal Salitre en el capítulo de riesgos y contingencias no estudia el riesgo por inundación relacionado con la construcción de la planta en el valle de inundación consideramos que por los daños que pueden causarse al medio ambiente al equilibrio ecológico y los derechos fundamentales de la comunidad la destrucción del valle de inundación y la destrucción de la humedad son impactos negativos irreparables conclusiones la construcción de la petal y del parque metropolitano no ha tenido una debida socialización otra conclusión no se debe afectar el humedad del cortijo tibagulla ni los ecosistemas presentes la zona para recreación pasiva debe ocupar una mayor proporción en el diseño del parque en el diseño del parque acordado no se encuentra la infraestructura de parqueaderos que permita atender el número de habitantes del área de influencia del parque metropolitano propuestas primero y la más importante consultar a la comunidad y no dar como un hecho cierto que unos pocos hayan en nombre de la mayoría tomado una decisión con la cual no todos están de acuerdo y consultar a la comunidad qué significa que sobre el diseño del parque metropolitano Petar Salitre por ejemplo señor secretario de ambiente señores del IDRD funcionarios de la administración así como se realizó la encuesta de percepción de la población bogotana sobre el río bogotá que lo hizo la empresa econometría del banco mundial se vaya puerta a puerta y casa por casa en una encuesta preguntándole a la gente si está o no está de acuerdo y qué piensa y otra propuesta tiene que ver con la modificación del plan director del parque metropolitano Petar Salitre ¿por qué? porque como está hoy contemplado en el decreto 470 para construir un parque de recreación el énfasis en ese decreto es un parque de recreación activa y no pasiva y esto atenta contra los ecosistemas actuales y la última propuesta ratificando con el énfasis y la demencia con la que lo hizo nuestro concejal el doctor Jairo Cardoso y con el fin de evitar los impactos mencionados exigir de manera inmediata se suspenda el proyecto de la construcción de la ampliación de la Petar y solicitar el traslado con estricta observancia del principio de democracia participativa muchas gracias señor presidente de la provincia de la provincia de la provincia